Ten cuidado se te vaya a meter alguno. Lireira, ya se ha separado. Ya se ha separado, eh. Es que hasta que no se entera el... La pancha se le va a dar. ¡CALLO! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué corredita! ¡Hola, vinito! Quiere correr más. ¡Ya te voy! ¡Sácame las cosas del bolsillo! ¡CALLO! 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 ha llamado, pero no sé, pobre tú, vete Carlos, el Carlos no puede más, dale, y dale. Dale. que necesitan desfobar calor tabaco